de la Policía Nacional. Allí fueron atacados estos uniformados con disparos de fusil a la altura del kilómetro 8 en la vía nacional que conduce del municipio de Apartado a Turbo, en el sector de corregimiento El 3. Allí, lamentablemente, el resultado es un uniformado muerto, es el patrullero Juan Gabriel Sepúlveda Mojica. También han resultado lesionados, heridos el señor intendente John Favre, Suezcún, Valencia. También, según el reporte de las autoridades, resultó herido otro de los policías, José Polo González y también Wilmer Ariel Paez Avendaño. También ha adscrito al grupo logístico DICAR. Según el reporte de las autoridades, reiteramos, un nuevo ataque contra uniformados de la Policía Nacional, esta vez en la región de Urabá, en el corregimiento El 3, atacados con disparos de fusil. Lamentablemente, un uniformado ha perdido la vida como consecuencia de este nuevo ataque, esta vez en la región de El Urabá. Estamos a la espera de nuevos reportes y que, por supuesto, se puede esclarecer con certeza quiénes son los responsables de este ataque contra los uniformados. ¡Gracias! ¡Gracias!